El arco iris ha brillado hoy en el cielo de Elche de la mano de la periotecnia Ferrandez. Los cientos de licitanos y visitantes que se han dado cita en el paseo de la estación... ...han quedado encantados con la belleza de esta composición de artículos pirotécnicos. El humo de colores ha dado paso a los cohetes con silbido. Finalmente el terremoto ha hecho retumbar la zona centro de la ciudad. Hoy de entrada hemos tirado un humo multicolor formando el arco iris, como se ha podido ver. Luego hemos hecho un ritmo piridigital con samba, un ritmo de samba brasileño. Y luego después del ritmo brasileño hemos entrado en lo que ha sido la masquetada. La masquetada, como habéis podido ver, no ha tenido nada que ver el empezar con las otras... ...porque nos hemos hecho totalmente distintos, con una intensidad desde el principio de la masquetada... ...bastante alto, para que se notara que estamos ya casi en el final de lo que son las masquetadas... ...y que dé el prólogo a lo que va a ser mañana la masquetada, que la gente viera lo que iba a ser mañana. Mañana los timbales de una conocida canción de Safridú acompañarán a los truenos... ...la última mascleta de las fiestas de agosto 2008. Además, los pirotécnicos aseguran que habrá una sorpresa final que esperan que agrada a los presentes.